Hola, qué tal amigos y bienvenidos a Barcelona. Ahora tenemos el gran orgullo de estar aquí en una de las calles más importantes de Barcelona porque aquí es donde están todos los estudios de televisión. Estamos aquí al frente del estudio de Tony Rovira y vamos a estar hablando con él que nos muestra un poquitito qué pasa en el backstage y un poquito también de la trayectoria. Es una persona muy importante aquí, es un pintor y presentador de televisión. Así que bienvenido y los invito a que me sigan, vamos. Bueno amigos, bienvenidos. ¡Wow! Y aquí nos tenemos al señor. ¿Cómo estamos Tony? ¿Qué tal? Es como posible esto, ¿no? Bueno pues hemos volado unas cuantas kilómetros pero aquí estamos. Muchísimas horas, ¿no? Sí, mucho, mucho. Pero con gusto y qué placer, eres una celebridad aquí en el mundo. Qué guapa que eres, déjame que te vea bien, ¿no? Qué barbaridad. Ahora vas tú, dale. Yo no tanto. Este es tu look, ¿no? Este es tu look para el programa y de pintor. Mi look para el programa, sí. Para el programa. Como personaje, sí. Pero muy bonito. ¿Te gusta? Sí, me gusta y además estás en los detalles. Yo no veo que la gente use esto ya, así que me gusta que lo mantengas. Yo uso lo que la gente no... Estamos en la misma. Y tú también haces... Algo diferente. Algo diferente. Somos muy parecidos. Trabajamos de una forma también improvisando. Muchas cosas en común. ¿Sí o no? A ver, cuéntale a la gente. ¿Hace cuánto que estás haciendo el programa de Tony Rovira y tú? Estamos en los estudios. Yo sé que es una temporada nueva. Pero cuéntame un poquito a la gente y a mí. Pues 16 años con este programa. Y que se emite en toda España. Y que ahora tengo la suerte que se pueda ver en Miami TV España. Y Miami TV USA, ¿no? Y bueno, con la ilusión que también me veo en otros países de Latinoamérica. Y también por todo el mundo por satélite. Me parece que es Live TV. En fin, no sé. Con muchos sueños y con muchas ganas. Y como si comenzara. A pesar de que no tengo tus años. De que tengo muchos a tu lado. ¿Se puede preguntar qué edad tienes? No, pues se me olvidó. Me vas a decir algo y no te lo voy a creer. Por eso. No, no sabías que se me olvidó. Bueno, pero has hecho radio. Eres pintor. Aquí han habido un montón de celebridades en tu programa. O sea, tienes 16 años en este programa. Pero has hecho mucho más, ¿no? Sí, aquí en la zona donde se ha creado la productora. Está BTV, que es la televisión de Barcelona. Y allí estuve también unos años. 4 o 5. Y bueno, luego también hay otras productoras y otros canales de televisión. Es una zona muy guay de Barcelona, ¿no? Donde hay medios audiovisuales. Y sí, yo soy un pintor que quise transmitir cosas. Y que utilicé la televisión o la radio para llegar a los corazones de la gente. Estos rostros son los rostros que pintaba del nuevo tiempo, que no tienen ni sexo, ni edad, son sensaciones solo. Por eso el programa es mucho de sensaciones, de emociones, de, no sé, de crearlo al momento. Porque es un pintor que pinta y entonces nunca se sabe lo que va a pasar. Es una caja de sorpresas. ¿Y cómo surgió de ser pintor a ser presentador de televisión? Porque quería llegar a más gente. Y yo digo, un cuadro, pues llega a poca gente, ¿no? Y un medio de comunicación, si tienes éxito, puede llegar a mucha gente. Pero claro, hice un programa de autor. Y entonces eso es muy complicado y muy duro. Porque las grandes cadenas lo quieren todo controlado y no nos dejan improvisar. Y tienes mucha competencia también. Claro, y no nos dejan improvisar. Y si no... Si no está por el script y lo que estás leyendo no va. A ti te dejan. Pues claro, obvio. Pues me tienen que dejar porque pues es mía, así que... Ah, ¿ves? ¿Lo ves? Y yo también he tenido que montar eso para ser libre. Yo te iba a decir, ¿no te gusta más trabajar ahora? Tú tienes tu propio estudio. Yo sé que me estabas diciendo que trabajabas también en otros canales de televisión aquí a la vuelta. Pero ¿no es mejor estar...? Sí, antes. ¿No te gusta más estar así libre? Sí, claro. Porque entonces no dependo de ninguna televisión. Porque no soy... Dependo de los anunciantes. Claro. Pero si no salgo por una, salgo por otra. Y ya está. Pero yo soy libre y hago mi programa. Y cuando se acercan las grandes cadenas, pues a veces les he dicho que no. Y porque por ahí te quieren cambiar algo, ¿no? Claro. Me acuerdo que los fundadores de Gran Hermano, Zeppelin, pues vino a mí. Querían hacer un contrato. Pero claro, dijo, los primeros programas no los diriges tú. Y yo dije, pues muy mal, porque entonces ya no será Tony Rivera y tú. ¿Perdés la personalidad que le has puesto al programa? Es que yo nunca sé lo que va a pasar. Entonces si lo dirige otro, yo no puedo. Yo no soy un presentador o un locutor que hace cualquier programa. Mira, flores. Bueno, te has convertido, ¿eh? Tengo que sentarte en uno de estos sillones. Mira, pétalos de rosa estás pisando. Estamos caminando en pétalos de rosa. Miren qué lindo. O sea, me encanta. La idea fue tuya, hacer tipo teatro, tipo estilo también cabaré, ¿no? Sí. Muy, muy lindo. Cuando les dije, quiero ahora ya que monto un estudio, pues que el decorado sea un circo, teatro, cabaré. Me decían, ¿estás loco? Me decían, pero... Y de la época de antes también, ¿no? Eso, sí. Es que yo me gusta revivir un poco todo lo que han olvidado y que a veces tiene muchos valores y es muy bonito, ¿no? Pero que esta sociedad, pues bueno, deja olvidado como trastos viejos también a las personas mayores. Yo doy oportunidad. Allí hay todos los vestidos de las gemelas que tienen casi 90 años y bailan. Sí, las vi, las vi. ¿Has visto los de eso? No vi los vestidos, pero sí los he visto de ellos, sí. Bueno, no sé. Podemos entrar si tú quieres también. Y nosotros estamos aquí, hasta donde tú quieras que entremos, nosotros entramos. Pues va, entramos. Vamos, vamos. Les estamos mostrando todo el backstage, ¿eh? Esto no se ve, ni creo que se ha visto, ¿no? Mira, una ola de fiestas, ¿qué hago? Que hacemos chocolate. Sí, hacen chocolate. Eso está muy bueno. Cuando tengan la próxima que hagan chocolate, me avisan, ¿eh? Porque hoy nos quedamos con un poco de hambre, ¿eh? ¿Sí? Esto es, a ver, normalmente tenés un estudio, vas a ver un canal de televisión y todo es bastante frío. Porque es como que, bueno, siéntate ahí, toma un poco, hazte el maquillaje. Pero aquí es como que me siento como que uno está en familia, ¿no? Claro, el público aquí se siente como en su casa. Y se sientan de una forma que les digo, oye, por favor, ¿quieres hacer el favor de sentarte bien, no? Por favor, se llaman atrás en el sofá. Pero eso es lo que transmites también con el programa y con la gente que entrevistas. A ver, vamos a mostrarles, aquí sí yo creo que nunca he entrado en las cámaras. Vamos a mostrarles el vestuario de los gemelos. Abuelitas, abuelitas les digo porque son hombres, pero yo les digo gemelas. Miren cuántos trajes. Son hombres, pero ¿les gusta vestirse así o es parte del programa? No, han recorrido todo el mundo. Las Vegas, París, todos los grandes cabarets de todo el mundo durante muchos años. En Alemania, por todos los lados. Y se retiraron y yo las cogí y las rescaté. Y no importa la edad. Y bueno, me encanta dar oportunidades. ¿Y esto es de ellos o tú? Es de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, sí. ¿Te gustaría ponerte plumas así? ¿No? ¿No te gustaría ponerte plumas así? Sí, mira, esta me pondría. ¿Sí? ¡Ese soco! Mira, ya se me va a poner el inglés. Yo te invito un día en el programa en vivo, así con todos, con el público. ¿Cómo? ¿De eso? ¿Sí o no? Salimos ahí todos vestidos extravagantes, ¿por qué no? Y te vistes de musijol. Vale. ¿Nunca lo has pensado? Nunca lo he pensado. Pues yo qué... Tú intentarías... ¿Qué te hace falta? Tú intentarías ponerme todo eso encima y ahí estaría Enrique al lado sacándome el ojo. Ponte menos, ponte menos, me diría. Mantén el estilo Jenny Live, diría. Pero es como todo, ¿no? O sea, cada uno adapta su personalidad y hay que mantenerla, quieras o no. Aquí es donde se esperan. Este es tu salón de la... el Hall of Fame, podríamos decirle, el salón de la fama, ¿no? No está arreglado aún, pero bueno. No, pero está muy bonito, mi acogedor. De montar, mira, Miguel. Carmen de Mairena, que antes era Miguel de Mairena. ¡Uf! Un personaje muy famoso en España. Acá a la derecha. Sí. Era él antes de... un cantante famoso, ¿eh? ¿Un cantante? Sí, y luego se convirtió en mujer. ¿Hace poco o hace mucho? Y hace años ahora ya se ha retirado ya. O sea, cuando todo estaba todavía en furor, ¿no? Que no era aceptado y... Cuando era prohibido en la época de don Francisco Franco, pues él era entonces Miguel de Mairena, tras vestido un poco medio hombre y medio mujer, pero al final luego por amor se operó de sexo. Qué difícil vivir en esa época, ¿no? Pero bueno, ella la contaba feliz, ¿no? Mira, allí está con Manolo Escobar, allí arriba a la vez también. Y estos son, digamos, todos los cantantes, escritores, celebridades que has tenido invitados. Hay montones. David Bisbal, de todo tiene. Hay caballero, hay muchos por poner. Pero es que son 16 años. Jorge Lorenzo, todo tipo de personajes de la política, del deporte, de la cultura, de la música. Y hablas de cualquier cosa, o sea, de lo que venga, de lo que te venga en el momento. Me gusta desnudarlos. Tú me desnudas un poco, ¿no? ¿Sí o no? O sea, él me desnudaría del todo en el programa, sería, ¿no? Y a mí me gusta desnudarlos un poco. Le sacas lo que el resto de las personas... Ahí va, sí, de a poquito. Ya ha llegado la princesa, pues ya me lo puedo sacar. Dime, dime. Entonces, en diferencia de otros programas, digamos, donde saben lo que van a responder y ya vienen preparados, acá, pues, depende de la conversación, tú les vas sacando información o cosas más. Como la persona, ¿no? De personalidad. Voy intentando llegar a su alma y entonces es cuando lloran. Y dicen, nunca lo olvidaré, decía, llorando, ya muerto, Sara Montiel. O, como es el caballero, dijo, es la primera vez que he podido hablar de mi fe en Dios, en tu programa, también llorando. No sé, se han vivido cosas muy bonitas cuando... Pues, bueno, como antes decía aquel señor que sin nada se puede hacer televisión, pues, cuando sin nada llegas al alma, pues la gente olvida lo que es y se entrega. Es verdad. Eso es lo más lindo. En eso sí compartimos algo. Nosotros, por lo menos, las pocas veces que hacemos entrevistas, lo intentamos hacer, pues, fuera del normal, donde intentar tocar temas que las personas normalmente... Cuando ven a un artista ni les interesa porque dicen, a ver cuándo sale el disco, o hablar de la farándula, ¿no? O de cuánto dinero tienen, cómo es el coche, que a la gente le encanta ver eso. Pero se olvidan que adentro hay alguien, ¿no? Y que también son personas normales y tienen, pues, temas para contar que nunca han hablado. Y es muy bonito. Es más bonito que a veces ver la casa donde viven. O esas intimidades que gustan tanto las revistas del corazón. A mí me gusta más coleccionar que hay en las almas de las personas, ¿no? Bueno, para algo, pues... A mí me llaman como predicador. En América está de moda esto, ¿no? Gustan, ¿no? Me estoy imaginando los pastores, sí, pero que hacen los programas, pero ya con un público en una iglesia. Eso es diferente. Pues, bueno, yo parezco uno de ellos, pero haciendo televisión. En un teatro. Haciendo un show de noche con transformistas y con de todo. Eso todavía no hay. Bueno, vamos a mostrarles el escenario. Ustedes se ven por ahí y nosotros por acá. Y los encontramos en donde sale todo el show, ¿eh? Donde salen las estrellas. ¡Hala! Bajamos. ¡Arriba la música, yo les digo! ¡Arriba! ¡Sube la música! ¡Más alta, más alta, por favor! Ahí nos subió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué energía, oigan! ¡Al teatro circo, cabaret! ¡Ven, corre! ¡Ay, bajamos, bajamos! ¿Si me puedo agarrar? ¡No! Sí, súbete al trapeño. ¿Y si me doy con algo? ¡Venga, Jennifer! ¡Ada, más! ¡Más lejos! ¡Desde más lejos! ¡Corre, venga! ¡Me voy a matar! A ver. ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya no te he pedido que se viera hacia arriba! ¿Por qué? ¿Acá también subes? ¿Por qué no estoy preparada? ¿A ver? Pero también la suben, ¿eh? A ver, a ver. ¿Tú sí? Yo creo que voy a ir dos, nada más. O se me va a rajar la camisa atrás. ¡Arriba! ¡No, no puedo! ¡Está fuerte, eh! ¡Vaya, Jennifer! ¡Dime, suelto! ¿Estás preparada? ¿Haces gimnasia? ¡No lo sabía! ¿No será? ¡Habla con el animal! ¿Adiós, arriba o no? Quizás sí, pero necesito hacer un poco más ejercicio. Claro, es fantástico porque, a ver, qué mejor que soltar a la persona haciendo algo así. Claro. Se te van los nervios, se te va cualquier tipo de depresión que sientes que hay público y están las cámaras. Antes de entrar, tienen pánico. Pero después ya una vez están dentro, ya se relajan, ¿no? Me encantó esto. Y los que están sentados, voy a por ellos. ¡Venga, venga, va! ¡Y todos, a bailar! Yo creo que vamos a copiarles, vamos a poner un Jenny Live. ¡Venga, marcha! Y le he pedido, ¡más música! ¡Más fiesta! ¡Venga, arriba, vamos! O sea, es puro entretenimiento. Bueno, antes era más profundo así de tú a tú. Pero ahora solo los fines de semana y es más, sí. Ahí te sientas tú, aquí te sienta el invitado. ¿Pintas en algún momento en vivo? A veces lo he hecho. Una vez pinté una chica completamente desnuda, con las manos. Ahí está en internet, quedó muy bonito. Fue bien, con las manos tuviste suerte. Sí, y con las... Por lo menos le tené una chica, ¿no? Pero es que un pintor puede pintar con todo, con los dedos, con los pinceles. Es como decía el señor, lo importante es tener el arte, ¿no? ¿Y aquí se está bien? No, es arte. Ay, es que me agité, entonces ahora tengo que descansar. Bueno, te felicito. Lucrecia, sube arriba. Ahí empiezan... O sea, te escuchan desde acá, listo. Claro. Te escuchan desde acá, suben. Agua, agua. Televisión latina, Lucrecia. Agua. ¡Que nueva! ¡Que nueva! ¿Sí o no? ¡Que nueva! Así es el programa de televisión. Esto está chévere. Baila, baila, baila. Ahora vamos a bailar. ¡Ana! Este es un programa de locos. Bueno, porque si no fuéramos locos, entonces no estaríamos acá. Los tambores han ido de locura. Faltan los tambores, sí. Bueno, Jennifer, que está pasando mucho tiempo. Bueno, no te preocupes, pero te felicito, la verdad que mira que no hay gente, pero pusimos la música, lo hicimos ahí a medias, pero súper divertido. Me imagino que acá se la pasan bomba. ¿Cuánto dura el programa? ¿Una hora? Una hora y media. Una hora y media. Y los días de semana, una hora. O sea, que para las personas que vienen... No cansarles tanto. Se cansaron un poquito, ¿no? Pero para las personas que vienen, esto es un show. Es como estar en... ¿Cómo se dice aquí? El café con ser, ¿no? Sí, gratis, encima. ¿Qué más quieres, no? Bueno, quiero que invites a todas las personas que no conocen tu programa. A que lo miren. Bueno, yo creo que al menos lo tienen que mirar una vez para darme la oportunidad de pensar que pueden ver y sentir algo diferente. Y en la vida hay que experimentarlo todo. Todo lo que sea, ¿no? Sensato. Positivo. Positivo, como tú, que te gusta lo positivo, ¿no? Y que tenga buena energía, buen rollo, buenas ganas de vivir. Bueno. Excelente. Esa es la idea. Es corto, ¿eh? La vida. Sí. Paso volando. Bueno, un placer. Muchas gracias. Y no, no me voy, pero nos despedimos. Nosotros seguiremos aquí bailando sin ustedes, ¿vale? Chao, síganme ahí en Mi TV. ¡Ah! ¡Samba! ¡Hala, te dejo bailando! No, 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 no ¡Gracias!